El C4 Hay un señor ahí, si hay una C4 Vuela la mierda Habría un claraboya de Swapping Si Uff, no, si esta en la, esta atras de la bomba Santi Esta atras de la bomba Esta atras de la bomba Te disparo vos y me bajo a mi Esta atras de la bomba en el gimnasio Si, si, en el gimnasio Ahí está, esta bajado, esta bajado Por la duda te decía que este cerca por si Es el 3 Si puedes ir a por la puerta de garage yo te aviso, Chris Si Ahí va, ahí va, pusha, pusha Es hambre acá, que onda No se había visto antes Acá en el living Con la regla Con la regla Jajaja Jajaja Uuuuuh Si, yo me la comí Parado del pecho Uff Como este Ni cobera Spot Ni cober ispot Ni cober spot Ni cober ¿Qué pasó?! Genial ¡Ay fuera Nomad! hay un flores ahí no está abierto sí, ah, ok, venían de ahí volvió a salir el chavo Santiago de Flores ahí lo vi no, la Cali sigue en el cortito ¿están en el Flores? después se fue sí, va a estar por esa ventana, es la Cali no, es el Flores, boludo en el... y la Cali está en el tiro muerta ok no, chau mira vos, boludo me cruzo se cruce ese antes de la IS por favor antes de la IS no, 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 no 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 Tienes atrás tuyo el CEDAX, Chris Que droneo, Chris Ah, me rompí, que boludo Tiré mi drone al fusil Atrás de la cameta blanca, atrás de la cameta blanca Prende el fuego Es lo que voy a hacer Me estoy plantando en la cara Con la cara Yo te voy a cubrir acá Es costadero Canta Por el aire No, en la que haces a tope no hay. No, en la de a tope de Chris no, 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 eso es la mía, eso es la mía. Y un cocodrilo. Tres lions. ¿Qué plantó? No le di a la trampa. Bueno, sorry. No, ni vengas, ni vengas por eso en peligro. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? No, no, no. En todo el pasillo ese podes pasar, me parece. Chris está detrás. ¡Pinga en la cabeza, boludo! El tema es que la puerta es medio peligrosa. Me levanto, pinca y planto. No, 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 no. Pinca, pinca. Pinca, pinca. Son cuatro en el sitio, eh. Están difusando, están difusando. Perfecto. Difusa otro. Hay uno bajado. No, 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 no.